¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu recuerdo me está matando Tu recuerdo, tu loco recuerdo Tus besos, tus dulces besos Tu mirada, tu tierna mirada Quiero olvidarte y no puedo ni amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti, no quiero vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir Sin ti, sin ti, no quiero vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir Quiero arrancarte de mi corazón Pero no puedo, no puedo mi amor Tierra, cartera Solo quiero, tan solo te pido Un momento para acariciarte Besarte y amarte como antes Y luego, ya puedes marcharte Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, prefiero morir Sin ti, sin ti no quiero vivir, sin ti, sin ti prefiero morir Sin ti, sin ti no quiero vivir, sin ti, sin ti prefiero morir Sin ti, sin ti, no quiero vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir